Buenas noches a todos los participantes de el curso de gestión municipal y regional denominado rendición de cuentas y transferencia de gestión. Este curso se viene desarrollando en el marco de las elecciones regionales y municipales dos mil veintidós. Esta es la segunda sesión que estamos desarrollando el día de hoy y por ello vamos a continuar en una etapa del proceso de rendición de cuentas que nos quedamos el día de ayer. Hoy vamos a ver parte de las etapas, el resumen que se tiene que realizar de los trabajos, los entregables que se tienen que presentar en el aplicativo de la Contraloría General de la República, así como también vamos a ver el caso práctico que ayer habíamos detallado y vamos a poder también a resolver algunas dudas que puedan tener referente al proceso de transferencia de gestión. Para poder iniciar el presente curso el día de hoy, debo manifestarles que los jurados electorales especiales ya han proclamado en algunas jurisdicciones los resultados oficiales. Eso quiere decir que ya podemos iniciar el conteo a partir del día de mañana, los tres días hábiles para poder conformar el equipo de transferencia de titular entrante. Esto es algo muy importante porque se ha visto en la elección anterior del dos mil dieciocho, las elecciones regionales y municipales que había salido la proclamación de los resultados en el mes de noviembre y todas pensaban que justamente para la quincena del mes de noviembre va se va a empezar a proclamar los resultados, pero no. Ahora se con la tecnología y seguramente con las medidas que han tomado nuestros amigos de la OMP y el jurado nacional de elecciones, el día de hoy se ha iniciado con la proclamación de resultados. Esta proclamación de resultados como les había manifestado, no todos las jurisdicciones electorales van a ser proclamadas en un solo día. Hoy, por ejemplo, han proclamado en el departamento de Junín solamente dos provincias, la provincia de Chupaca con todos sus distritos y la provincia de Huancayo con todos sus distritos. Lo mismo seguramente van a ser mañana y así todos los días van a empezar a proclamar. ¿Cómo se proclama los resultados? Preguntaba. Mediante un acta, el acta que pone fin por cuántos votos ha ganado y también ahí se registra y se tiene información de la cantidad de regidores y consejeros regionales. Eso quiere decir, la cantidad de regidores de cada movimiento o partido político que va a colocar en esta nueva presente gestión que inicia el 1 de enero. Entonces, eso tenemos que tener en consideración para poder, con todos ustedes que el día de hoy nos están acompañando, desarrollar esta segunda etapa del presente curso de transferencia de gestión administrativa. Vamos rápidamente a desarrollar la el resumen de lo que corresponde a los hitos y plazos. Hitos y plazos a considerar que es muy importante. Vamos primero con los hitos y plazos de la rendición de cuentas. Habíamos dicho que la rendición de cuentas en esta ocasión va a contar con tres informes de rendición de cuentas. El primero es el denominado informe de rendición de cuentas inicial. Luego tenemos el informe de rendición de cuentas actualizado y en la parte final, el informe de rendición de cuentas final. Son tres informes que se tiene que presentar en el aplicativo de la Contraloría General de la República. En este caso, ¿quiénes van a realizar los informes? El equipo técnico del titular saliente. Es el responsable de registrar los informes en el aplicativo. Ellos son los encargados de elaborar estos informes. Así es que tienen que tener en cuenta de que el informe de fecha inicial, como el día de ayer lo habíamos explicado, corresponde con el primer informe que se tiene que presentar, cuya fecha de corte es del 1 de enero del 2022 al 30 de septiembre. El 30 de septiembre se hace un corte y se presenta el primer informe de rendición de cuentas. Desde el 1 de enero del 2022 al 30 de septiembre. ¿Cuándo deben enviar el informe de rendición de cuentas inicial? El plazo máximo para que puedan entregar este informe de rendición de cuentas es el 15 de noviembre. Ya estamos a dos semanas y días. Entonces, tienen que realizar el trabajo respectivo en los formatos que ha establecido la Contraloría General de la República y presentar como fecha máxima el 15 de noviembre de este año. Ya les queda pocos días. Aún hoy vamos a revisar junto con ustedes el aplicativo de la Contraloría, si ya puede permitir subir este primer informe de rendición de cuentas inicial. Para nuestros amigos que están realizando la transferencia de gestión administrativa de la autoridad que ha ganado las elecciones, es importante conocer estos hitos y plazos para que después pueden tener un buen desenvolvimiento. Porque tampoco, no solamente es ir a recepcionar y tal y como está, no. También podemos realizar las observaciones respectivas. Entonces, si no conoces cuántos informes tiene, en qué consiste cada informe, estás yendo a una a una comisión de transferencia sin los conocimientos previos. Por eso es importante este curso que estamos desarrollando el día de hoy, donde ustedes el primer trabajo que van a desarrollar es revisar en el aplicativo de la Contraloría General, si ya se encuentra elevado hasta el día 15 de noviembre, el informe de rendición de cuentas inicial. Esto va a ser revisado en el aplicativo, mucho cuidado, no va, no va a decir que ustedes van a decir que necesito los papeles del informe de rendición de cuentas. No, señor, todo está registrado porque el aplicativo es de uso obligatorio. Vamos, continuamos. Luego, la directiva establece que hasta el 23 de diciembre se realiza el segundo corte de rendición de cuentas. Este informe de rendición de cuentas actualizado, así se denomina, así lo denomina la directiva número 016-2022, va a corresponder todo la rendición de cuentas desde el 1 de enero del 2022 hasta el 23 de diciembre. Eso quiere decir que ya engloba o forma parte de él, el informe de rendición de cuentas iniciada. Entonces, lo que van a trabajar en este informe de rendición de cuentas actualizado, ¿desde cuándo van a trabajarlo? Solamente desde el 30 de septiembre hasta el 23 de septiembre. Esa es la fecha en la cual tienen que realizar el trabajo respectivo, ¿ya? En el segundo estamos hablando del informe de rendición de cuentas actualizado, que corresponde del 30 de septiembre al 23 de diciembre. Porque hemos dicho que ya engloba, el anterior había sido desde el 1 de enero, solamente vas a completar los días que está faltando. ¿Cuándo tienes que presentar este informe de rendición de cuentas actualizado? Tienen que presentarlo como fecha máxima el 27 de diciembre. Así es que mucho cuidado. ¿Por qué 27 de diciembre? Porque justamente se tiene que realizar días antes de la fecha de corte final. ¿Cuánto es la fecha de corte final? El 31 de diciembre. Ah, ya. Entonces, el último trabajo que se tiene que realizar de rendición de cuentas, se tiene que hacer un corte al 31 de diciembre. ¿Qué quiere decir? Del 23 de diciembre al 31. Todo el informe de rendición de cuentas de esos días. Porque el informe final ya engloba al informe actualizado y al informe de rendición de cuentas inicial. Este informe de rendición de cuentas final, cuya fecha de corte es el 31 de diciembre, tiene que ser enviado ¿Cuándo? El día 4 de enero del dos mil veintitrés. Cuatro de enero del dos mil veintitrés. ¿Y cuándo tiene que ser publicado? La norma establece al día siguiente de haber realizado el envío del informe de rendición de cuentas de titulares, se publica el informe de rendición de cuentas. Para estas elecciones, pero para el siguiente año, las fechas cambian y también están dentro del formato que se ha establecido la Contraloría General de la República. Esto teniendo en consideración que es el trabajo de rendición de cuentas. Ahora vamos a ir a los hitos y plazos de la transferencia de gestión administrativa. Habíamos dicho el día de ayer que la transferencia de la gestión administrativa incluye al informe de rendición de cuentas. Entonces, ¿Qué dicen los hitos y plazos? Primero, el equipo del titular saliente, el equipo de transferencia de titular saliente, ¿Qué debió haber realizado? Ni bien ha salido esta nueva directiva de la cero dieciséis dos mil veintidós. Debió de haber primero ratificado a su equipo de transferencia de titular saliente. ¿Por qué digo ratificado? Porque anteriormente teníamos en vigencia a la directiva número cero cero ocho dos mil dieciocho. Con esa directiva establecía que el último año de gestión se debe de conformar el equipo de transferencia. Así le denominaba, el equipo de trabajo también. Entonces, tenían como plazo las municipalidades y gobiernos regionales, como este era el último año de gestión, de conformar su equipo de transferencia hasta el diez de enero del dos mil veintidós. Muy pocas entidades han cumplido con registrar y generar mediante resolución de alcaldía su equipo de transferencia. Por ello que en la directiva número cero dieciséis dispone que se tiene que ratificar ese equipo de transferencia. ¿Por qué tienes que ratificarlo? Porque la directiva número cero cero ocho ha sido derogada por la directiva número cero dieciséis. ¿Cuándo fue derogada? El cinco de agosto. El cinco de agosto fue derogada. Esta directiva número cero dieciséis entró en vigencia el seis de agosto. Lo ratificas y tiene que ser ratificado mediante un acto resolutivo, tanto de la municipalidad como del gobierno regional. Algunos de los trabajadores han dejado de trabajar desde el mes de enero, que ya habían conformado su equipo de transferencia, hasta el mes de agosto dejaron de trabajar algunos. Entonces, lo que tenemos que hacer es reconformar. Reconformamos este equipo de, ahora, ahora se denomina equipo de transferencia de titular saliente. Y si no lo han hecho por algún motivo, han incumplido con lo que establecía la directiva número cero cero ocho dos mil dieciocho, lo que tienen que hacer es instalar, instalar el equipo de transferencia de titular saliente. Correcto. Eso tienen que realizar. Ya lo habíamos muteado. Continuamos. Entonces, una vez que el alcalde o el gobernador regional ha ratificado o ha reconformado o ha instalado su equipo de transferencia de titular saliente, tenía plazo desde el seis de agosto. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Conformar el equipo de transferencia de titular entrante. Ah, este cuadrito lo viste en el internet, profe, y no estaba la fecha de octubre ni noviembre, sino solamente estaba diciembre. Ah, es que justamente yo lo he modificado. ¿Por qué lo modifiqué? Porque el jurado nacional de elecciones, mediante sus jurados electorales especiales, han trabajado más rápido que la elección anterior. Estamos hablando de elecciones regionales y municipales. Y ahora, el día de hoy, han iniciado con la lectura del acta de proclamación de resultados. Entonces, teniendo en consideración que se ha realizado la proclamación de resultados, el día de hoy, domingo veintitrés, o por ejemplo, algunos puedan salir el día de mañana, domingo, lunes veinticuatro de octubre. Ya, lunes veinticuatro de octubre, se proclamó los resultados de las elecciones en un distrito, o en alguna provincia. Esa resolución está siendo leída mediante el aplicativo Zoom, es decir, es virtual. Y está siendo firmado virtualmente en el mismo acto, y también notificado al personero legal de el movimiento político respectivo. Entonces, el día veinticuatro, mañana, se proclama los resultados de un distrito, alguna provincia, dudo de algún de alguna región, porque eso va a ser último, también hay algunos segunda vuelta, estamos hablando del, disculpen, del veinticuatro de octubre, ya, veinticuatro de octubre, es decir, el día de mañana, lunes veinticuatro de octubre, se proclama los resultados. El día de hoy, ya les he dicho que han proclamado en algunos, en algunas jurisdicciones. Entonces, mañana proclaman los resultados. Entonces, ¿qué dice la directiva? Al tercer día hábil, siguiente a la proclamación de resultados, se conforma el equipo de transferencia de titular entrante. Pero el alcalde no tiene ahorita la credencial. No, pues, señor, no vamos a esperar a que tenga su credencial para poder conformar nuestro equipo de transferencia de titular entrante. Mucho cuidado aquí. ¿Qué es lo que dice la directiva? Solamente habla de la proclamación de resultados. ¿Por qué esta proclamación de resultados aún puede ser, en este caso, apelada? Va a poder, si es que ha tenido algún defecto en la cantidad de regidores que le corresponde al movimiento político o partido político, este va a poder ser susceptible de una apelación. Si dentro de los cinco días hábiles no apela a nadie, queda el acta de proclamación conforme, consentida, y se emite la credencial respectiva. Para eso también va a salir una resolución citando a la fecha, el lugar de la entrega del credencial. Esperemos que no sea virtual, ojalá que sea presencial. Listo. Entonces, el veintisiete de octubre de este mes ya conformaste tu equipo de transferencia de titular entrante. Estamos hablando del día jueves. O sea, este jueves va a ser rápido el trabajo que tenemos que desarrollar, por eso que tenemos que tener ya preparado al día, al día de ayer les mostraba, la carta de presentación, de designación, del equipo de transferencia de titular entrante. Y el día de hoy les vamos a remitir a todos ustedes mediante el WhatsApp del Instituto ISEP y también del grupo INSUR. Entonces, ya está, ya tienes conformado tu equipo de transferencia titular entrante, lo que tienes que realizar inmediatamente, luego de ello, es solicitar los accesos, el acceso al aplicativo de la Contraloría General de la República, y luego de ello, tiene cinco días, cinco días para instalar la comisión de transferencia de gestión. Cinco días hábiles. Eso quiere decir, hasta el día tres de noviembre. Porque el día lunes treinta y uno de octubre ha sido declarado como día no laborable en el sector público. Entonces, el tres de noviembre, como fecha máxima, fecha máxima estamos hablando, se tiene que instalar la comisión de transferencia de gestión. Ya no falta nada, señores. Si el día de hoy ha sido proclamado los resultados dentro de la jurisdicción en el cual usted va a formar parte del equipo de transferencia, ya mañana puedes presentar tu documento, la carta por mesa de partes dirigida al alcalde y dando los datos de el encargado del equipo de transferencia, del responsable, así le denomina, y de sus miembros. Mañana mismo ya puedes hacerlo si el día de hoy ha sido proclamado. Si no ha sido todavía proclamado los resultados, espéralas a la fecha de proclamación y dentro de los tres días. No dice, espera el tercer día, sino dice, hasta el tercer día hábil. O sea, el día siguiente ya puedes presentar. Luego, espera, dentro de los cinco días hábiles, igual forma, instalan la comisión de transferencia de gestión. Eso quiere decir que tienes que presentarte ante el responsable del equipo de transferencia de titular saliente y coordinar cómo va a ser la instalación de la comisión de transferencia de gestión, porque la directiva establece de que puede ser de manera virtual las reuniones o también presencial, cualquiera de los dos. Entonces, se tiene que realizar las coordinaciones. Mucho cuidado con estos plazos, no se me duerman, por favor, amigos, y los que van a estar más atentos son nuestros amigos personeros legales de cada movimiento, porque a ellos les notifica directamente, ¿ya? Mediante la notificación que realiza el jurado electoral especial. Ya está instalado tu comisión de transferencia de gestión. Paritariamente han coordinado y se ha instalado de manera presencial. Han firmado todos los que han estado presentes y luego, ¿qué tienen que hacer? Enviar el informe de transferencia de gestión. Pero aquí, en este plazo, desde el tres de noviembre hasta el veintisiete de noviembre, hasta el veintisiete de diciembre, ¿qué va a ver? Ah, tenemos bastante trabajo. Acá la comisión, el equipo de transferencia de titular saliente, tiene hasta el quince de noviembre, habíamos dicho, para que presente su informe de rendición de cuentas. Ah, hay trabajo, ¿no? Entonces, una vez que se ha presentado el quince, en el aplicativo, lo va a enviar el titular de la entidad, al día siguiente, ustedes, los que forman parte del equipo de transferencia de titular entrante, ya van a poder revisarlo en el aplicativo, al día siguiente, el quince de noviembre. Y luego, tenemos, van a tener todo el tiempo para que puedan realizar la revisión respectiva, porque al final no estamos yendo nosotros a fiscalizar, eso mucho cuidado, y ayer también lo repetía, no estamos yendo a fiscalizar, a recepcionar la entrega de el proceso de transferencia de gestión, es lo que estamos acudiendo. Este informe de transferencia de gestión se realiza como fecha máxima hasta el veintisiete de diciembre. ¿Qué dice la norma? Hasta un día hábil anterior a la firma del acta de transferencia de gestión, se tiene que enviar. Luego, se tiene que firmar cuando el acta de transferencia de gestión se firma el veintiocho de diciembre, veintiocho de diciembre. Acá mucho cuidado en este envío del informe de transferencia de gestión, porque el día veintiséis de del mes de diciembre, ¿Qué fecha cae? El veintiséis de diciembre está cayendo un día lunes, y día lunes es fecha no laborable, y el día domingo veinticinco es navidad, el veinticuatro nochebuena. Mucho cuidado con estas fechas que están pegaditos, que tenemos que cumplir. Eso quiere decir que el domingo, el lunes veintiséis, van a tener que ir a trabajar, o tienen que dejar todo planificado, nuestros amigos que forman parte del equipo de transferencia. Continuamos. En esta firma del del acta de transferencia de gestión, tienen que realizarlo, ¿Quiénes? El equipo de titular saliente, y el equipo titular entrante, los dos, ¿Ya? Pero le corresponde la labor de enviar el acta de transferencia de gestión, ya no a los que están en estos momentos trabajando en la entidad, sino el que tiene que enviar este acta de transferencia de gestión, es el equipo del titular entrante, del ciudadano que ganó las elecciones, del candidato proclamado, y para el diciembre ya va a tener su credencial inclusive. Entonces, ¿Qué dice la norma acá? Hasta un día hábil siguiente a la firma del acta de transferencia de gestión, se envía el acta respectivo. ¿A dónde vas a enviar? Al aplicativo, mi estimado, tienes que subirlo al aplicativo. Finalmente, el último día de gestión es el treinta y uno de diciembre. La municipalidad puede continuar atendiendo hasta ese día, no podemos cortar los servicios, se prestará todos los servicios que atiende la entidad a la ciudadanía, el tema de serenazgo, limpieza pública, y todos los servicios que prestan hasta el último día de gestión. Pero tenemos que tener en consideración que el día treinta y uno de diciembre cae un día sábado, y algunas entidades no trabajan sábados, y entonces atenderán hasta el día treinta. Ah, pero el día treinta también es día no laborable. Ah, tienen que tener acá por eso, bastante cuidado, y planificar muy bien su tareas que van a realizar el equipo de titular saliente, y el equipo del titular entrante. Se realiza el corte el treinta y uno de diciembre, y el cinco de enero tenemos que publicar el acta e informe de transferencia de gestión. Este acta contiene el informe de rendición de cuentas de titulares, el informe de transferencia de gestión, y el acta de transferencia de gestión. Esos tres documentos se tiene que enviar en esa fecha. Ahora vamos a ver quién está con el audio. Esta publicación del acta del informe de transferencia de gestión que establece la normativa, la directiva número cero dieciséis dos mil veintidós rayas EG slash preve, dice que la publicación del acta del informe de transferencia de gestión se publica hasta el cinco días hábiles siguientes a la firma del acta. ¿Cuándo se ha firmado? El veintiocho de diciembre. Tenemos que contar los cinco días hábiles teniendo en cuenta de que el treinta de diciembre es día no laboral. Estos son los plazos que corresponde al proceso de transferencia de gestión. Aspectos importantes que debemos tener en cuenta para poder realizar los procesos ya mencionados. Vayamos a suponer que durante el desarrollo del proceso de transferencia, el titular de la entidad fallece, o es privado de su libertad, porque todos en las autoridades están saliendo con bastantes problemas. Entonces, ¿se paraliza el proceso de transferencia? No. Tiene que continuar. El proceso no puede parar. Entonces, para ello, la directiva establece de que su reemplazo es el que va a asumir el cargo de titular de la entidad. ¿Quién es el titular de la entidad? Es el alcalde o el gobernador regional. Entonces, ¿quién será el su reemplazo? En este caso, el primer regidor. Y del gobernador regional, el vicegobernador. Y en cualquier instancia en que se encuentra el proceso de transferencia de gestión, él asume el cargo. Igual forma, va a ser el que va a tener que registrar su firma en el informe de transferencia de gestión y al informe de rendición de cuentas. Y o si es que el titular de la entidad durante el proceso de transferencia se enferma debido a que tiene un problema en la salud. Entonces, igual forma, ¿no? Entra su reemplazo y este reemplazo tiene las facultades para poder continuar con el proceso de transferencia de gestión y también tiene que enviar el informe de rendición de cuentas de titulares. Los tres informes. O si ha sido enviado uno, los que los que faltan. Tiene que enviar. Finalmente, tiene que firmar también el informe de transferencia de gestión. Pero imagínense, justo en las fechas 24 de diciembre se enferma y tenía que enviar el siguiente informe. Entonces, entra su reemplazo. Su reemplazo es el que firma el informe de rendición de cuentas actualizado y luego de unos días vuelve el titular de la entidad, se reincorpora. Entonces, en el estado en el que se encuentra, ya se reincorpora, ya no es necesario porque ha sido firmado por su reemplazante. Y finalmente ya culmina con el proceso de transferencia. Eso quiere decir firmando el informe de rendición de cuentas de titulares final y el informe de transferencia de gestión. Nos realizan algunas consultas. Vamos a ver para poder responder rápidamente a nuestros amigos. Nos dice nuestro amigo José Antonio, el informe de rendición de cuentas del último año o de los cuatro años de gestión. ¿Y cómo quedaría los tres años faltantes? Muy buena pregunta a nuestro amigo José Antonio. La directiva establece de que tiene que realizarse, tiene que subirse al aplicativo el informe de rendición de cuentas del presente año, dos mil veintidós. De los tres años anteriores, ustedes han acudido durante muchos años y es una costumbre que las municipalidades realicen su informe de rendición de cuentas. Cada año, obligatorio, todas las entidades han estado realizando su informe de rendición de cuentas. Se presenta ese informe de rendición de cuentas a la Contraloría, porque la directiva dos mil veintidós establece que ahora tiene que ser subida al aplicativo. Esa es la diferencia. Entonces, lo todos los, las rendiciones de cuentas de los años anteriores, las entidades lo han desarrollado con normalidad. Algunos lo hacían en estadios, en coliseos, a las puertas abiertas, algunos con menos público. Luego nos pregunta nuestra amiga, nuestro amigo Alan Tejada Soriano, dice, el primer informe de rendición de cuentas es del uno del dos mil diecinueve al treinta de septiembre del dos mil veintidós. No, la directiva menciona de que el informe de rendición de cuentas se va a presentar en el aplicativo del uno de enero del año dos mil veintidós. Al treinta de septiembre del dos mil veintidós, que es el informe inicial. Nuestro amigo, no nos pregunta, doctor, los formatos hay que llenar otra vez para ir actualizando o se puede modificar lo que ya se tiene del inicial. Lo que yo te recomiendo es de que, porque han variado, la directiva anterior, la cero ocho dos mil dieciocho, los que tienen los formatos, porque habían presentado, porque así lo establecía en el mes de julio, agosto, tenían que haber presentado su informe de rendición de cuentas, y ahí la directiva número cero cero ocho dos mil dieciocho establecía el plazo correspondiente y varias entidades han cumplido con enviar esos formatos en Excel, han subido al aplicativo de la Contraloría, pero en esta ocasión, con la directiva número cero dieciséis dos mil veintidós, se han incluido nuevos formatos. Entonces, lo que yo, sí te va a servir el informe que has realizado con la directiva número cero cero ocho dos mil dieciocho. Te va a servir de mucho, porque en el plan de trabajo, en el resumen, en la misión, la visión, el organigrama que han registrado, todo eso vas a hacer un copia y pega en este informe de rendición de cuentas, solamente van a tener en consideración que se va a realizar hasta el treinta de septiembre. Sí les va a servir, les va a servir bastante, y los que tienen los formatos habrán visto que son similares, salvo algunas cosas que se ha incluido, que ahorita vamos a verlo, ¿Ya? Eso es lo que quiero que puedan entender, y el día de hoy a los que no tienen los formatos, les vamos a enviar, ¿Ya? Al grupo de WhatsApp de el grupo Insur, agréguense, porque ahí se les va a enviar todos los formatos del informe de rendición de cuentas y de transferencia de gestión. Dice, buenas noches, solo hay un solo informe de proceso de gestión. Estamos hablando que existen dos procesos que vamos a realizar en este mes. El informe de rendición de cuentas, que tienen tres informes, el inicial, el actualizado, y el final. Informe de rendición de cuentas. Y luego tenemos al informe de transferencia de gestión, que es la sección quinta que establece la directiva. Este informe de transferencia de gestión, amiga Luzmila, ya engloba, porque está dentro de ella, el informe de rendición de cuenta de titulares. Eso quiere decir que es uno solo. Luego nos dice nuestro amigo Alan Tejada Soriano. Doctor, la directiva también indica uno de enero del año en curso o desde el inicio de su gestión. Por supuesto, amigo Alan. ¿Por qué? ¿Por qué establece esto la directiva? Porque en algunas entidades de nuestro país han existido alcaldes que han postulado, en este caso, al gobierno regional y han renunciado al cargo. Entonces, el que ha ingresado como nuevo alcalde es el primer regidor. El primer regidor es el que ahora va a entregar su va a entregar los informes de rendición de cuentas y el informe de transferencia de gestión. En el caso de la municipalidad de Lima, un caso clásico, que todos lo conocemos. El alcalde ha salido por temas, ha sido vacado por algunas irregularidades que ha cometido y actualmente se encuentra en manos del primer regidor que ha sido juramentado como nuevo alcalde. El alcalde, el exalcalde, Jorge Muñoz, ha entregado ya su cargo y su informe de rendición de cuentas respectivo en su momento, durante su periodo. Y el nuevo alcalde ya no va a entregar pues desde el 1 de enero, sino desde el mes de mayo, porque en el mes de mayo él ha juramentado como nuevo alcalde. Por eso que la norma establece desde el año que inicia su gestión. ¿Ya? Perfecto las preguntas. Muchas gracias. Estamos, yo veo que están todos atentos y bastante conocimiento que tienen ya porque estamos realizando la cuarta capacitación. Vamos ahora. Sobre el uso de la firma digital, que es muy importante y ayer nos estaban preguntando, pero es importante o no porque es difícil tramitar, hay mucha cola en la RENIEC, tenemos que asistir. Sí, tienen que realizarlo. Por eso es lo que estamos recomendando al titular de la entidad. Eso quiere decir al titular saliendo, a sus funcionarios, a los servidores públicos, al titular entrante, gestionar su certificado digital de persona jurídica. Eso quiere decir para que tengan su firma electrónica. ¿Para qué? Para que puedan firmar el informe de rendición de cuentas y el informe de transferencia de gestión y los demás documentos que se requiere firmar en el aplicativo. Con un solo clic, firmas, ya está. No, no va a ser de necesidad llamar a un notario público o un juez de paz de la jurisdicción porque estamos viendo que los plazos van a ser en días bastante movidos donde la gente acostumbra realizar viajes. Entonces hay que tener en consideración, estamos ya en el mes de octubre, tramitas ahora sobrado para el mes de noviembre. En fin, este sale la firma electrónica. Y amigos, listo. Tenemos que tener en cuenta, como les había mencionado, a la directiva número 008-2018. Esta directiva número 008-2018 justamente es la que estaba regulando la transferencia de gestión administrativa de los gobiernos regionales y locales. Y la directiva número 016-2022 lo mismo hacía con la rendición de cuentas. Ahora estas dos directivas han sido fusionadas en uno solo, que es la número 016-2022. En uno solo ya tenemos ambas directivas. Ya antes estaban por separado, ahora se ha juntado en uno solo. La directiva anterior, ¿qué decía? Hasta el quinto día hábil del año electoral, para el 2022, se tiene que conformar el grupo de trabajo, así se denominaba anteriormente. Eso es decir, hasta el 10 de enero. Muchos han conformado, hasta el 10 de enero, han formado su grupo de trabajo mediante una resolución de alcaldía, si es de una municipalidad. Y a sus miembros, de igual forma, se han registrado a cada uno. Entonces, este grupo de trabajo ha desarrollado también sus labores, porque estaba en vigencia hasta el 5 de agosto de este año, ha estado en vigencia la directiva número cero cero ocho dos mil dieciocho. Posteriormente, ¿qué es lo que establece la directiva? Les había dicho que se tiene que ratificar el equipo de transferencia del titular saliente. Ojo, se tenía que ratificar. Hace un momento lo hemos hablado. Si no lo han hecho, tienen que hacerlo instantáneamente. ¿Por qué? Porque la autoridad entrante ya va a venir a la municipalidad, va a venir al gobierno regional, donde vamos a conformar el equipo de transferencia del titular entrante. Así es que mucho cuidado y van a empezar con la revisión respectiva y pueden poner en observaciones. Listo. Pasamos a la siguiente etapa. Secciones del informe de rendición de cuentas de titulares e informe de transferencia de gestión. Nos dice nuestra amiga Luz Mila, en la municipalidad provincial de Ucubamba, desde el año dos mil diecinueve hasta la actualidad, hay tres alcaldes. Falleció el alcalde y el primer regidor. Ahora el segundo regidor es alcalde. ¿Y desde cuándo presentará los informes por cuánto que le ingresó el treinta y uno de marzo del dos mil veintiuno? Entonces, amiga Luz Mila, según la directiva número cero dieciséis, dos mil veintidós de la Contraloría General de la República, el alcalde de la municipalidad provincial de Ucubamba, tiene que presentar su informe de rendición de cuentas desde el treinta y uno de marzo del dos mil veintiuno hasta el treinta de septiembre, el informe iniciado. Y luego tiene que realizar el informe actualizado y su informe final. Luego, nos dicen, doctor, y en el caso de las municipalidades distritales que se crearon mediante ley, el año dos mil veintiuno, eso quiere decir mes de junio, ellos cuentan con un titular de entidad transitorio. El inicio de gestión en ese gobierno local se contaría desde la fecha de su creación o solo reportaría el año dos mil veintidós, ya que el año pasado no contaban con funcionarios propios designados. Recién el dos mil veintidós designaron funcionarios para esa municipalidad distrital. ¿Qué es lo que dice la directiva? Se tiene que presentar desde el uno de enero del año dos mil veintidós. Entonces, tienes que realizar tu informe de rendición de cuentas en el aplicativo de la Contraloría General de la República, amiga Sonia, desde el uno de enero del año dos mil veintidós hasta el treinta de septiembre, tu primer informe que tienes plazo para presentarlo hasta el dieciséis de noviembre. Continuamos. Estas son las secciones del informe de rendición de cuenta de titulares. En esta ocasión, en el informe de rendición de cuenta, tenemos cuatro secciones. La quinta sección corresponde a la transferencia de gestión. De la sección uno a la sección cuatro corresponde al informe de rendición de cuentas. En la sección uno, vamos a encontrar a los sistemas administrativos, al sistema de control, al sistema de planeamiento estratégico, al sistema de contabilidad, presupuesto público, modernización, recursos humanos, tesorería, entre otros. En la sección número uno, todos están establecidos, no podemos incrementar más. En la sección dos, tenemos los indicadores de eficacia y otros relacionados a la entidad. Salud, trabajo, saneamiento, educación, transporte. Y en la sección tres, vamos a registrar la relación de los servicios públicos que brinda la entidad. Empezaremos a enumerar. Pondremos uno, dos, todos los servicios públicos que está prestando la entidad, la municipalidad, o el gobierno regional. Y en la sección cuatro, vamos a registrar los resultados de gestión por cada servicio público. Si aquí has registrado diez servicios, entonces tendrás que tener diez resultados de la gestión por cada uno de ellos. Cada actividad que se ha realizado, cuál así la mejora, la información que se tiene, cómo es que usted ha venido trabajando en anterior, cómo ha recibido y cómo estás en estos momentos entregando ese servicio. ¿Se ha realizado mejoras o no se ha realizado mejoras? Se tiene que registrar. En la primera sección, vamos a hablar primero de esta parte, de la sección número uno. Sección número uno. Tenemos a los sistemas administrativos como el caso de presupuesto público. En el presupuesto público, ¿qué vas a registrar? Los montos y porcentajes de ejecución presupuestal. En inversión pública, el estado de ejecución de la obra está con ejecución, no está ejecutándose, se ha paralizado, ha sido finalizada, ya está para realizar la liquidación o se ha conformado al comité de ejecución. Todo ello se tiene que registrar en el sistema administrativo de inversión pública. Luego tenemos al sistema de recursos humanos. En este sistema administrativo de recursos humanos, porque ya los anexos están establecidos y los formatos, ¿qué es lo que tienes que registrar? Vamos a poder ver la cantidad de personal que tienes según tu cuadro de asignación de personal y también los CAS que han sido contratados y otros, ¿no? Te puedes tener dos, siete, seis, siete, veintiocho. También lo nuevo, ¿cuál es? Vas a registrar a los funcionarios sancionados. Si han sido sancionados, ya se supone que están registrados en el aplicativo de funcionarios sancionados, pero vas a registrarlo en esta ocasión en el formato dentro del aplicativo de la Contraloría. Estos funcionarios sancionados han tenido que tener un procedimiento administrativo disciplinario mediante la Secretaría Técnica, que es el órgano de apoyo de los procedimientos administrativos disciplinares, famoso PAD. En información de sistemas administrativos de abastecimiento, ahí vamos a registrar los procedimientos de selección, los contratos, las locaciones de servicio, los bienes muebles, inmuebles. En contabilidad, toda la información financiera que nos requiera. Endeudamiento público, si la entidad tiene préstamo, cuánto es la cantidad, cuántos son los intereses, el plazo, cuántas cuotas se ha pagado y cuántas cuotas falta. Tesorería. Ah, importante, las cartas fianzas. Hay una carta fianza que se va a vencer el 4 de enero del 2023. Estás informando. Ya va a ser la responsabilidad de la gestión que va a ingresar, los feis de comisos, los saldos de cuenta, los últimos giros realizados. Hemos dicho hasta el 31 de diciembre se puede realizar los pagos, también se puede realizar los cobros del que requiere la entidad por los servicios que está prestando a la población. En el tema de planeamiento estratégico, ahí vamos a registrar el cumplimiento de metas mediante los indicadores. Esto también se ha incluido el número nueve y diez, estamos hablando de los sistemas administrativos de la primera sección, en el tema de modernización, la implementación del libro de reclamos, la simplificación administrativa, la organización que tiene la entidad. En el tema del sistema administrativo de control, las recomendaciones pendientes y en proceso de las situaciones adversas que ha encontrado el órgano de control institucional. La Contraloría General de la República mediante una de esas funciones ha realizado recomendaciones porque hay unas situaciones adversas en alguna obra, en alguna compra, en alguna designación y está pendiente de poder realizar su respectivo implementación. Allá entonces se tiene que registrar. Y en el sistema administrativo jurídico del Estado, todos los procesos pecuniarios y los casos emblemáticos que tiene la entidad. Esto en la primera sección de lo que corresponde a sistemas administrativos. Luego nos vamos a la segunda sección, que sería esta parte, segunda sección, que se denomina indicadores de eficacia y otros relacionados a la entidad. En esta segunda sección vamos a colocar en esta parte el nombre del indicador. ¿De dónde saco el nombre del indicador? Ah, ya, tienes que revisar tu plan estratégico institucional y tu POI, tu plan operativo institucional, igual unidad de medida. En este caso, aquí quiero resaltar algo muy importante, porque hace unos momentos estábamos hablando de la rendición de cuentas que tienen que presentar desde el 1 de enero del 2022 hasta el 30 de septiembre, que es el informe inicial. Pero cuando hablamos de indicadores de eficacia, mucho cuidado, aquí quiero por eso hacer un paréntesis en indicadores de eficacia, que es la segunda sección del informe de rendición de cuentas que nos pide la norma. Que en estos indicadores de eficacia, que están dentro del plan estratégico institucional y en el plan operativo institucional, se puede registrar durante, desde el año dos mil quince, hasta el año dos mil veintidós. años. Del año dos mil quince al dos mil veintidós. Quiere decir, ocho años. Ocho años que requiere registrarse en cuanto a la relación de los productos y servicios que brinda la entidad. Estos registros que se van a realizar, la directiva establece de que es obligatorio solamente si es que tienes los ocho años, por supuesto, tenemos que realizar el registro. Pero si no lo tiene, ah ya, entonces la directiva establece que es facultativo y solamente estamos en la obligación de realizar el registro de indicadores de eficacias relacionados a la entidad, solamente del periodo actual. ¿Qué quiere decir? Dos mil diecinueve, dos mil veinte, dos mil veintiuno, y dos mil veintidós. Si lo tienen todo, hay que presentarlo, porque esto va a servir, va a ser muy importante para la nueva autoridad, porque ahí va a tener los registros detallados, si la, si los servicios que están prestando a la población ha satisfecho la necesidad, o es deficiente, o está en proceso de implementación, o requiere mejoras. Esto en cuanto a la segunda sección. Luego, en la tercera sección, habíamos dicho que vamos a registrar toda la relación de los servicios públicos. Registramos primer servicio en el número uno, le ponemos la unidad ejecutora, puede ser la gerencia de servicios públicos. En el sector, igual forma, rellenamos grupos, servicios públicos, descripción de servicios. Todito acá, empezamos a colocar servicios de recolección de residuos sólidos, servicios de seguridad ciudadana, servicios de barrio de calles, etcétera. Todos los servicios que presta la entidad. Tiene que ser registrados en la sección número tres, más luego vamos a ver el registro de todo lo que nos está pidiendo estas secciones, del uno al cuatro, rendición de cuentas, y la quinta es la transferencia de gestión. Una vez que tienes ya registrado toda la relación de servicios públicos que brinde la entidad, vamos a pasar a los resultados de cada uno de los servicios. Si habíamos dicho, si ya se ha registrado diez servicios, estamos hablando en el tema de rendición de cuentas, tienes que tener diez resultados. Ejemplo, sector, sector ambiental. Listo, entonces sector ambiental ha sido registrado. Este grupo pertenece a la específica cero uno cero uno, gestión integral de los residuos sólidos. ¿Cuál es su producto? El producto es residuos sólidos dispuestos adecuadamente. Ah, ya, entonces, ¿qué preguntas tenemos que realizarnos y responder? Dice, ¿qué decisiones ha tomado en el periodo, en el cargo, para incrementar la cobertura del servicio de residuos sólidos dispuestos adecuadamente? Entonces, ¿qué pondrás ahí la cobertura? Anteriormente, en el año dos mil diecinueve, cuando inició la gestión, la entidad contaba solamente con cuatro caros recolectores de residuos sólidos, el cual dificultaba la atención a toda la población. Y más aún por el incremento de la población en el distrito, es que se han visto la necesidad de adquirir cuatro compactadores de residuos sólidos nuevos. Entonces, se ha tomado la decisión de la adquisición y se ha incrementado la cobertura de recolección de residuos sólidos. Eso tenemos que poner por cada uno de los servicios. Luego, en el segundo, ¿qué decisiones ha tomado en el periodo de cargo para lograr la eficiencia? La eficiencia, se ha realizado capacitaciones al personal, se ha contratado personal adecuado, que tiene conocimiento. Entonces, todo ello, igual forma, también la calidad, la calidad del servicio, qué decisiones se ha tomado, y el tema de eficacia. En la parte de abajo, vamos a colocar el estado en el que se ha encontrado el producto. Ya habíamos dicho, cuando ingresamos había cuatro compactadores nada más. Entonces, nosotros, para poder mejorar la cobertura, hemos adquirido cuatro compactadores nuevos y serían ocho, todos en funcionamiento. Entonces, se realiza al doble el trabajo que anteriormente se realizaba. Luego, vamos a ver los principales indicadores, vamos a registrar las medidas adoptadas, los resultados que ha logrado en la población. La población está satisfecha con el trabajo porque ahora llegamos a todos los domicilios a recoger los residuos sólidos. Y también las limitaciones y dificultades. Hemos tenido dificultades, por supuesto, si lo han tenido, hay que registrarlo en la cuarta sección del informe de rendición de cuentas. Vamos a ver, hay algunas preguntas. ¿Podemos ver los ejemplos? Por supuesto, vamos a ver los ejemplos. Dice, en una unidad ejecutora de salud no ejecuta obras. Ahí cómo se informa el sistema de inversión pública. Si no están ejecutando ningún trabajo de inversión pública, simplemente se pone, no se ejecuta. Nada más abajo en la parte, en la parte final, vamos a ver ahorita abriendo el aplicativo y vamos a registrar. Se pone, no aplica. N A, ¿ya? Luego nos dice, las cartas fianzas informadas en la aplicación se tiene que verificar en la subcreencia de asesoría. No es necesario porque hemos dicho que esto forma parte, es un documento que tiene valor de declaración jurada. Ya el 1 de enero pueden realizar los trabajos respectivos, pero sí les tienen que comunicar cuando entreguen el cargo, le tienen que entregar los documentos. La carta de fianza es un documento que se pone bajo siete llaves, en una caja fuerte. Ese documento tiene bastante valor y tiene que tener mucho cuidado. Vamos a continuar. Transferencia de gestión, ahora hablamos de la quinta sección, de la sección 1. A la sección 4 es el informe, es el informe de rendición de cuentas. Y la quinta sección es la transferencia de gestión. La transferencia de gestión, hemos dicho, incluía la rendición de cuentas. Eso quiere decir del 1 al 5, de la sección del 1 al 5. ¿Qué es lo que vamos a registrar en el informe de transferencia de gestión? Primero, asuntos de prioritar atención de cada uno de los sistemas administrativos. Los servicios básicos, porque ahí vamos a tener un anexo, el anexo número 1, que vamos a verlo más adelante. ¿Qué más vamos a registrar? Las negociaciones colectivas que tiene la entidad. Porque nos, en la gran mayoría de municipalidades y los gobiernos regionales, tienen su sindicato de trabajadores, quienes realizan su negociación colectiva. Justamente este año han realizado muchos la negociación colectiva institucional y también ha habido una negociación colectiva centralizada a nivel nacional. Ha habido una negociación colectiva en el cual se ha acordado que se va a realizar un incremento en la remuneración para el personal nombrado. Entonces, esta negociación colectiva tiene que ser registrada en el aplicativo. Luego, los instrumentos de gestión que están en elaboración, que tienen que registrarlos, si es que, si es que lo tienen, y si no hay ningún documento que está en elaboración, simplemente lo ponen NA, no aplica. En la sección quinta de la transferencia de gestión, también tenemos que registrar los conflictos sociales que están latentes dentro de la jurisdicción. ¿Dentro de la jurisdicción hay conflictos sociales? Sí, se tiene que registrar. No hay conflictos sociales, no aplica. Luego, en la última parte, lo que nos estaban preguntando justamente el día de ayer, se registra toda la gestión documental. Los archivos, los documentos, los informes, los memos, los oficios, las resoluciones de alcaldía, todos tienen que ser registrados. Todos estos documentos, más el informe de rendición de cuentas, más el documento del equipo de transformación, del equipo de transferencia de titular saliente, más el acta de instalación del equipo de transferencia de titular saliente, el acta de instalación de la comisión de transferencia y el acta de gestión, forman parte de la transferencia de gestión, del informe de transferencia de gestión. Eso quiero que quede bien claro para todos mis amigos que en estos instantes están conectados a la presente clase. El contenido del informe de rendición de cuentas de titulares y el informe de transferencia de gestión. Este anexo número seis que se ha establecido en la directiva, ya nos pone una estructura para las entidades, en este caso vamos a hablar porque también tenemos aquellas entidades que tienen unidades ejecutoras, en este caso es una entidad que no tiene unidad de ejecutora. ¿Qué se va a hacer? Primero tenemos que tener una información general del titular. Es como un mensaje a la nación durante los cuatro años o durante mi periodo que he estado dirigiendo los destinos de la ciudad, del distrito, de la provincia, del departamento, he realizado los siguientes trabajos, todo ello hay que registrarlo en esta parte. Información de los titulares de unidades ejecutoras. Si lo tienen, se tiene que registrar. Luego, la visión, la misión, los valores y el organigrama. Los logros que ha alcanzado. Hemos adjuntado más de cien millones para temas educativos. Ya es un logro, ¿no? Se ha construido diez instituciones educativas. Otro logro. Todos los logros que ha alcanzado, la gestión que está saliendo, tiene que registrarlo en este anexo que corresponde a la directiva número cero dieciséis dos mil veintidós. En la sección uno, información de sistemas administrativos. Habíamos dicho, ya le hemos hablado, uno por uno. En la sección dos, información de indicadores de eficacia y otros relacionados. En la sección tres, relación de los servicios públicos. Y en la sección cuatro, los resultados de la gestión del titular por cada servicio. Finalmente, este anexo en la sección seis, que es todo lo que se refiere a los sistemas administrativos. Este es la entrega que se tiene que realizar de la rendición de cuentas de titulares. Esta es la estructura del informe. Ya todo está registrado y tiene sus formatos. No va a ser necesario que estén ahí diagramando, haciendo los cuadros, nada, ¿no? Como aquellos que han hecho la transferencia anterior o han presentado, de acuerdo a lo que establecí la directiva número cero ocho dos mil dieciocho, conocen sobre estos temas. Pero aquellos que no, igual forma, tenemos que el día de hoy enviarles a todos ustedes los formatos para que puedan estar familiarizándose, ¿ya? Luego vamos a pasar ahora a la parte que corresponde de los anexos de los sistemas administrativos. Ahora, a más detalle. En el anexo uno, en el anexo uno, encontramos al Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. El presupuesto que ha sido asignado para las acciones estrategias institucionales. Ahí tenemos que revisar nuestro PEI, el Plan Estratégico Institucional. Una de las participantes nos decía, la entidad no tiene su PEI, que era cuando estaba manifestando. Uy, entonces, ¿cómo está trabajando? No tiene PEI, no tiene PEI. ¿Cuál es el rumbo de esa entidad? Hay que ponerlo en observaciones, la entidad no tiene PEI vigente. Ah, ya, omisión de funciones. El, el, el servidor público debía de haber realizado su PEI, porque si no, ¿dónde están las actividades? ¿Con qué rumbo están caminando? Mucho cuidado, porque todas las entidades están en la obligación de planificar. Justamente ahí se planifica. No podemos improvisar, no podemos ir a la deriva, hoy me despierto, soy alcalde y voy a hacer esta obra. No. O voy a hacer esta actividad. Todo tiene que tener sus plan estratégico institucional y en las actividades que tiene en cada uno de los indicadores del PEI. ¿Correcto? Nos dicen, ¿qué parte de los informes se registra la información de rentas y registro civil? Registro civil no nos están solicitando información. Vamos, luego nos dicen, ¿qué parte se registra la información de la oficina de archivo? Archivo central, muy importante, forman parte en algunos de la gerencia de Secretaría General o la oficina de Secretaría General, y en la última parte hemos visto que se tiene que registrar de la transferencia de gestión todos los documentos y luego de esta, al terminar la clase vamos a observar todas las directivas, los anexos que tienen que rellenar. Listo, continuamos. Nos dice, ¿en el punto cinco conflicto social se colocan las obras que han sido iniciadas y en la fecha se encuentran? Sí, se coloca, por supuesto. Vamos, hay que avanzar. Al final, seguimos respondiendo las preguntas, no se preocupen. En el anexo cuatro, sistema de contabilidad, los estados financieros, la situación financiera por cada pliego, los estados de gestión por pliego, los estados de cambio de patrimonio neto, de la unidad ejecutora, estado de flujo y efectivo por unidad ejecutora, el sistema nacional de tesorería, en el anexo cinco, las cartas fianza, los documentos valorados, fideicomiso, saldos de cuenta, titulares suplentes de las cuentas, los titulares, los últimos giros realizados. En el anexo seis, sistema nacional de endeudamiento, información del endeudamiento, en el anexo siete, sistema nacional de abastecimiento, los procedimientos de selección que han sido convocados, aquellos que ya han terminado y ya tienen contratos, también en el siete punto dos, los bienes inmuebles, los predios de la de la propiedad de la entidad, los bienes muebles también tienen que ser registrados, los vehículos, las maquinarias, el estado en el que se encuentran, el aplicativo informático que tiene la entidad. En el anexo ocho, los sistemas administrativos de gestión de recursos humanos, el presupuesto anual del personal, los funcionarios sancionados. En el sistema nacional de control, habíamos dicho que tenemos que registrar a los informes de control posterior por cada unidad ejecutora, si tiene la entidad, información de los informes de control simultáneo por cada unidad ejecutora, información de funcionarios con presunta responsabilidad administrativa, mucho cuidado, eso también se tiene que registrar, si es que en estos instantes está en investigación en la Secretaría de Procedimiento Administrativo Disciplinario, algunos de los servidores de confianza o servidores de la entidad, se tiene que registrar. Información de la implementación del sistema de control interno, muy importante, debieron de haber cumplido sus etapas respectivas, en qué estado se encuentra. Ya se ha cumplido o no se ha cumplido con los entregables que exige la Contraloría General de la República, porque este sistema de control interno tiene su propio aplicativo también para que puedan registrarlo en la página de la Contraloría General. ¿Qué más rato vamos a poder visualizar también una parte? En el anexo 10, el sistema de modernización de la gestión pública, información de modernización que tiene la entidad, en el anexo 11, sistema nacional de defensa jurídica, todos los procesos que tiene la entidad. En este caso, el encargado de registrar estos documentos será el procurador público de la entidad. En el anexo 11.2, los casos emblemáticos. ¿Cuáles son los casos emblemáticos que tiene judicializados? a aquellos que son con montos mayores o iguales a 50 UITs. Y en los anexos de las secciones 2, 3 y 4, los indicadores de eficacia, habíamos dicho, la redacción de servicios públicos y los resultados de gestión del titular por cada servicio. Ese es el resumen, los anexos de los sistemas administrativos. Ahora, en el tema del informe de transferencia de gestión, que tengan pliegos adscritos. Igual forma, ¿no? Tenemos que realizar su resumen ejecutivo. El resumen ejecutivo. Algunos ya lo tienen con la directiva anterior, porque también han hecho resumen ejecutivo. Solamente hay que actualizar algunos datos. Información general del titular saliente. También tenemos que poner su información. ¿Desde cuándo ha ingresado? Desde el mes de mayo del dos mil veintidós. Ah, ya desde el mes de mayo del dos mil veintidós. O en julio, en julio o en agosto. Igual forma se tiene que registrar la información general. Información de los titulares por cada pliego, o si tienen empresas, o sociedades de beneficencia, igual forma tienen que registrar. La situación, el contexto de la entidad, los resultados que ha obtenido, los asuntos de prioritaria atención, que es muy importante, y las actas y documentos del equipo de transferencia de titular saliente. La conformación, que tiene que ya estar en el aplicativo, el acta de instalación del equipo de transferencia de titular saliente, también tiene que ya estar en el aplicativo, y el acta de instalación de la comisión de transferencia, que esta semana se van a realizar en buena cantidad de entidades. Y en la sección B, vienen los informes de transferencia y gestión de pliegos y empresas del Estado. Si es que tienen empresas, igual forma tienen sus propios anexos, cada uno de ellos. esta es la estructura del informe de transferencia de gestión. Está en el anexo número tres de la directiva. En este caso es cuando tiene un pliego. Igual forma, como podemos ver, es la misma estructura que se tiene, sino que cambia en algunos casos cuando se tiene que realizar el resumen ejecutivo, la información general del proceso de transferencia de gestión, la sección de transferencia de gestión, y lo demás. Uso del sistema de rendición de cuentas y transferencia de gestión. Lo que muchos de mis amigos estaban pidiendo el día de ayer, ¿cómo es que vamos a subir, señor? Por favor, no sabemos, profesor. Acá está ahora, el día de hoy, vamos a responder a las preguntas que tienen que tener. ¿Los contratos se tienen que subir? Nos pregunta Luzmila. No, porque solamente tienes que realizar el registro respectivo en el formato que está establecido en el aplicativo respectivo. Vamos, nos dice doctor, todo lo que es rentas, registro civil, no va dentro de servicios públicos, por supuesto que es un servicio público, pero ojo, el servicio que tienes que prestar al ciudadano, ¿cuál es, por ejemplo, en el tema de registro civil? Allá estoy prestando el servicio de actas de nacimiento, haya inscripción de actas de nacimiento, les registro. ¿Es un servicio? Por supuesto, tienes que registrarlo, amiga, amigo Alan Tejada Soriano. Muy buena pregunta, gracias por la pregunta también. Doctor, toda la información en los anexos se puede verificar físicamente o cómo corroborar que esa información es o no correcta o verídica. Como les vuelvo a repetir, toda esta información va a ser subida al aplicativo de la Contraloría General de República, al cual vamos a ingresar en estos momentos. Y ahí se va a poder verificar y al final de la transferencia va a ser de conocimiento público porque toda la población va a poder entrar mediante el internet a verificar. Ya vamos. Uso del sistema de rendición de cuentas y transferencia de gestión. La gestión de accesos, habíamos dicho en la primera clase, que el titular saliente, en este caso, que es la máxima autoridad administrativa de la entidad, el titular saliente, es el que va a registrar a los, al funcionario responsable y también a los miembros del equipo de transferencia de titular saliente. Los funcionarios responsables del equipo de transferencia de titular saliente, ¿quién es? El gerente municipal, en caso de municipalidades, y el gerente general regional, estamos hablando de el gobierno regional. En el caso de máxima autoridad administrativa, también el gobierno nacional y otras entidades que en esta ocasión no corresponde porque estamos en el marco de las elecciones municipales y regionales. Titular de la entidad es el funcionario responsable encargado de cada unidad ejecutora. Titular de la unidad ejecutora. Personal de la entidad, el funcionario servidor público de la entidad, incluida las unidades ejecutoras adscritas. Bajo cualquier régimen laboral que ha sido designado para que pueda modificar, subir, actualizar la información de rendición de cuentas y transferencia de gestión. El procedimiento, en resumen, el camino que se tiene que seguir para realizar la rendición de cuentas y transferencia de gestión, inicia cuando el titular saliente genera el acceso al funcionario responsable del equipo de transferencia de titular saliente. Primero, antes de ello, tiene que conformar su equipo de transferencia. Esta conformación se realiza mediante resolución de alcaldía. En la resolución de alcaldía se conforma el equipo de transferencia de titular saliente y se encarga como responsable al gerente municipal, si es municipalidad, al gerente general regional, si es el gobierno regional, la primera actividad que se tiene que realizar. En el caso de los gobiernos regionales, el funcionario responsable es el que va a crear el usuario de los titulares de cada unidad de ejecutora. ¿Para qué? Para que ellos puedan realizar el registro respectivo. En el caso de municipalidades, el mismo, el mismo alcalde genera el acceso al funcionario responsable y el funcionario responsable también puede realizar lo mismo con el demás personal, con los titulares, si tiene unidad de ejecutora o también con los miembros del equipo de transferencia de titular saliente. Y el titular, si tiene unidades ejecutoras, el titular de la unidad ejecutora ya va a crear el acceso a cada uno de sus personales, tesorería, contabilidad. ¿Para qué? Para que puedan justamente registrar su información en el aplicativo. Cada uno va a tener su propia responsabilidad en esta ocasión. Ya no solamente va a tener el equipo de transferencia titular saliente, sino cada uno del personal de la entidad o de las unidades ejecutoras. El personal de la entidad va a ser el que va a registrar, modificar, actualizar la información en el aplicativo informático. Por su parte, el titular de la unidad ejecutora va a revisar y revisar la información que registra en señal de conformidad. Siempre tienen que dar una revisada para que puedan ver si está conforme o no a lo que se ha establecido en la directiva. Luego, el funcionario responsable del equipo de transferencia titular saliente va a generar el informe de rendición de cuentas y transferencia. ¿Quién es el funcionario responsable? El gerente municipal o el gerente regional. Luego, el funcionario responsable del equipo de transferencia titular saliente, gerente general del gobierno regional o gerente municipal, va a revisar la información que ha sido registrada. ¿Está correcto todo? No hay ninguna observación. Lo visa en señal de conformidad y lo envía al titular saliente. Titular saliente, el alcalde, el gobernador regional. Quien finalmente va a firmarlo y tiene que enviar el informe de transferencia de gestión y el informe de rendición de cuentas a la Contraloría General de la República. Todo mediante el aplicativo. Este es el portal del aplicativo que ha diseñado la Contraloría General de la República. Mucho ojo, cuando ponen en Google aplicativo, sistema de rendición de cuentas y transferencia, les tiene que salir esta manito con el celular, porque como les he manifestado, se encuentra aún en el en el internet el aplicativo anterior. Porque tenemos dos normas anteriores a la 016-2022. Tenemos al informe, a la directiva de rendición de cuentas que ha sido emitida este año 2022 y tenemos a la directiva número 008-2018, que es la transferencia de gestión del año 2018. Entonces, ese aplicativo también se encuentra vigente y cuando ustedes ingresan con su usuario a ese aplicativo, no van a poder ingresar. Aquí van a poner el número del usuario, su contraseña y colocan el código de la imagen. Le ponen ingresar, si es que son nuevos, le ponen olvidó su contraseña y puedan cambiar la contraseña respectiva. Ingresamos al sistema, al aplicativo de la Contraloría General para registrar el informe de rendición de cuentas y transferencia de gestión. En este en este icono marca la diferencia con el anterior aplicativo. Le damos clic, nos pasa la siguiente imagen y aquí en esta parte va a ir el nombre de la entidad. Van a encontrar el nombre de la entidad de la cual ustedes tienen acceso, no van a poder tener acceso a todas las entidades, solamente en la entidad en la cual están participando en la transferencia de gestión. En este caso, por periodo definido, por término de gestión. El primer informe que se va a realizar, habíamos dicho, se va a realizar desde el 1 de enero del 2022 al 31 de diciembre. Luego de ingresar a esta parte, vamos a encontrar los siguientes íconos. Inicio, seguimiento, gestión de entidades, tablero de control, gestión de informes y gestión de usuarios. Lo primero que vamos a hacer es gestionar los usuarios. El alcalde ingresa al aplicativo del sistema de rendición de cuentas y tiene que generar los usuarios respectivos. Dan clic en gestión de usuarios y les va a salir esta página. Luego aquí en el listado de usuarios van a poder poner nuevos usuarios. Dan clic en nuevos usuarios y les va a salir una nueva pantalla para que puedan registrar a los integrantes. Basta solo con poner el número del documento nacional de identidad. El número del DNI, nada más. Le dan clic acá y sale inmediatamente su nombre, apellido del ciudadano que está formando parte del equipo de transferencia de titular saliente o titular entrante. Porque esto ya los datos lo jala directamente de la RENIEC. Luego le tienen que poner muy importante el correo electrónico, porque con este va a cambiar su clave para que pueda ingresar. Y aquí a este correo le va a llegar el acceso para la generación de su clave. Y el rol que cumple. En este caso, el nombre, el amigo César Félix Luyo Castillón va a ser registrado como funcionario responsable del equipo de transferencia de titular saliente. Entonces le asignamos el rol. No, el otro puede ser operador de entidad. Ya, operador de entidad. Titular de unidad ejecutora, titular de unidad ejecutora. Aquí le tenemos que asignar sus roles a cada uno. ¿Quién tiene acceso a esta parte del aplicativo? Solamente, en este caso, primero va a tener el alcalde o el gobernador regional. Luego que ya le designa al funcionario responsable, él va a tener el acceso para poder registrar al resto del personal. Una vez que le genera su acceso, le va a llegar este mensaje al correo electrónico. Por eso que es importante que registren bien el correo electrónico. Ingresan a su correo electrónico y tienen que copiar y pegar el enlace que ven remarcado de color azul. En este enlace que está remarcado de color azul, copian y peguen en la siguiente pestaña del navegador y les va a salir restablecer contraseña. Aquí ponen la nueva contraseña que ustedes crean conveniente. Y finalmente escriben el código de la imagen. Tienen que poner dos veces la contraseña. Le dan clic y sale la contraseña. Se ha cambiado satisfactoriamente. Entonces ya vas poder ingresar al aplicativo de la Contraloría General de la República. ¿Qué es lo que tienes que hacer como primera labor? Ah, tengo que subir entonces el documento de conformación del equipo del titular saliente. Ya tiene que estar acá porque cuando salió la directiva para poder ratificar, reconformar, el 5 de agosto del 2022 y este aplicativo recién está, podemos observarlo desde hace una semana y días. Pero ya tienes que subirlo durante este tiempo. Luego, ¿qué más vas a subir ahora mismo? El acta de instalación del equipo de trabajo del titular saliente. El acta también tiene que estar. Se tiene que subir en formato PDF. Los archivos no debe empezar más de 30 megabytes. Y también se va a subir los demás documentos, pero en esta ocasión solamente tenemos ahora el trabajo para subir dos documentos. La conformación del equipo y la instalación del equipo de trabajo del titular saliente. Luego vamos a registrar el documento de instalación del equipo de titular entrante, el acta de instalación de la comisión de transferencia, el acta de transferencia y gestión que también tiene que ser subido al aplicativo. ¿Existe una diferencia con entrega de cargo? Todos me mencionaban y pero también se hace entrega de cargo o no se hace entrega de cargo. Ya basta con la transferencia de gestión y con eso ya yo trabajador de la municipalidad ya me voy a mi casa y acumplico mi deber. No, señores, tenemos que realizar la rendición de cuentas y la transferencia de gestión. Luego, finalmente, la entrega de cargo. ¿Qué es la entrega de cargo? Habíamos dicho primero que la transferencia de gestión y la rendición de cuentas lo rige la directiva número 016-2022. Esto ha sido aprobado mediante resolución de contraloría número 267 el 5 de agosto de 2021 y entró en vigencia al día siguiente de su publicación, sábado 6 de agosto del presente año. El objetivo de este proceso de transferencia, ¿Cuál es? Garantizar una asociación efectiva, eficiente y oportuna de la gestión. De modo que no existe una interrupción en los servicios que presta la municipalidad o el gobierno regional. para eso se ha realizado todo ese trabajo que estamos estudiando el día de hoy, justamente para que no exista una interrupción en los servicios públicos. La transferencia de gestión administrativa solamente vamos a realizarlo cuando exista una autoridad entrante y una autoridad saliente. Mucho cuidado acá, no es que la transferencia se realiza en cualquier momento, sino solamente cuando la autoridad va a salir y otra va a ingresar. Ahí se realiza la transferencia de gestión administrativa. ¿Quién es la autoridad? Ah, autoridad es aquella que proviene de elección popular. De modo que esta acción comprende no sólo el puesto del titular de la entidad, no sólo vamos a ver la oficina de alcaldía, de gobierno regional, sino la situación de toda la entidad. Es por eso que no se puede hacer transferencia de gestión administrativa cuando se cambia un ministro, no se hace proceso de transferencia de gestión administrativa, o cuando se cambia al gerente municipal, tampoco se hace transferencia de gestión administrativa. Cuando cambian a los gerentes o subgerentes, ¿se hace transferencia? No. Solamente se realiza transferencia de gestión administrativa cuando existe una autoridad entrante y una autoridad saliente. La autoridad por elección popular. La transferencia de gestión administrativa y la entrega de cargo son acciones totalmente distintas e independientes, por lo que se tiene que realizar los dos trabajos respectivos. El informe de transferencia, la transferencia de gestión administrativa se rige, hemos dicho, por las normas de control. La Contraloría General de la República, mediante el Sistema Nacional de Control, ha emitido la directiva número 016-2022, para que justamente se pueda realizar la transferencia de gestión administrativa. Por su parte, la entrega de cargo es un proceso del sistema administrativo de gestión de los recursos humanos. Entonces, tenemos que realizar la transferencia de gestión administrativa, acá está incluido el informe de rendición de cuentas de titulares, y la entrega de cargo, que también se tiene que realizar durante el mes de diciembre, en este caso. En el caso de los, ya hablando de la entrega de cargo, existe una resolución directoral, 0178-INAP. Esta norma es de aplicación transversal a las entidades públicas. de los tres niveles de gobierno, gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local, pero solamente para los que tienen trabajador personal del decreto legislativo 276. Esta norma se denomina entrega de cargo, manual normativo de entrega de cargo. Entonces, como hemos manifestado, esta norma establece de que se tiene que realizar la entrega de cargo, y desde aplicación, como he dicho, transversal, para todas las entidades. Es por ello que las entidades, en base a esta resolución directoral 0178, elaboran su propia directiva de entrega de cargo. Por eso que muchos de los que trabajan en las entidades, conocen y tienen conocimiento de que tienen que realizar obligatoriamente su entrega de cargo. En esta directiva, al lado derecho, podemos ver, es uno que, la carátula de una, de una directiva de entrega de cargo, que ha sido elaborado para que justamente todos los trabajadores de los regímenes distintos, CAS 728-276, puedan realizar su entrega de cargo. Sí corresponde en este caso. ¿Qué es la entrega de cargo? Es la acción administrativa del personal, donde el trabajador, que va a dejar de desempeñar un cargo de forma temporal o definitiva, hace entrega del mismo, a quien lo va a reemplazar, o a su superior inmediato. Se factúa esto de manera previa a la salida temporal o definitiva del puesto. Salida temporal, ¿cuándo sería? Ah, se va a ir de vacaciones durante un mes, porque le corresponde. Entonces, tienes que realizar tu entrega de cargo. Ha sido un servidor público de confianza, y el treinta y uno de diciembre, el alcalde que lo ha designado de su confianza, también se va. Entonces, él también va a presentar su carta de denuncia y se va a retirar de la institución. Entonces, tiene que realizar su entrega de cargo. Por su parte, el decreto supremo cero cinco dos, reya noventa, PCM, aprueba el reglamento de la carrera administrativa. Justamente, en esta norma, en el artículo ciento noventa y uno, nos dice que al término de la carrera administrativa, el servidor deberá hacer entrega formal del cargo, bienes, y asuntos pendientes de atención, ante quien la autoridad competente disponga. Por otra parte, en el artículo uno, literal B, el de esta norma que se encuentra en vigencia, que es desde el año setenta, mil novecientos setenta y dos, decreto supremo cero treinta y dos, ¿qué dice? El empleado público que renuncia a la función que desempeña, está obligado, B, a hacer entrega de su cargo a su reemplazante o a su superior inmediato. Ahí está la norma, establece que tenemos la obligatoriedad de realizar la entrega de cargo. Entonces, vamos a dar algunas recomendaciones. Algunas entidades no pueden tener directiva, no hay problema, pero igual estamos en la obligación de entregar el cargo. Pero el noventa y ocho por ciento de entidades, noventa y nueve, yo estoy seguro de que tienen su directiva de entrega de cargo. Si alguna no la tuviese, entonces, tenemos que hacer la redacción de la entrega de cargo y recepción. Ese acta que se firman entre el servidor que sale y el servidor que entra, tiene que ser remitido un ejemplar, uno te llevas como servidor saliente, y un ejemplar del servidor que está recibiendo el cargo. Un ejemplar lo comunicamos, derivamos a recursos humanos, y un ejemplar en la unidad orgánica. Si es de la gerencia de presupuesto, en presupuesto también podemos dejar, porque en ese acta va a estar la relación de los bienes, el informe del estado situacional, el personal que está realizando trabajos en la institución, tal vez puede estar de vacaciones, informe de cómo va el avance del POI, las actividades pendientes, las acciones de control, y el inventario de los archivos, los sellos, los bienes que se pueden tener en la oficina. Vamos ahora, ya que hemos conocido la diferencia que existe entre la transferencia de gestión y la entrega de cargo, que sabemos que tenemos que realizar obligatoriamente ambos, al aplicativo del caso práctico que les he mencionado. Vamos a ingresar en estos instantes a la pantalla. Si ustedes están en estos instantes también con un dispositivo, ingresen inmediatamente. En el Google ponemos Contraloría General de la República, aplicativo de transferencia de gestión. Listo. Como estamos, como hemos estado, como podemos observar, hay noventa y ocho mil cuatrocientos resultados. Los primeros nos dan a estas dos páginas. Vamos a ingresar a los dos para que puedan ver ustedes la diferencia, ¿ya? Primero, vamos. En la app cero cero uno dice Contraloría. Ingresamos. Esperamos que cargue. Ustedes también en estos momentos pueden ingresar y nos sale el siguiente portal. ¿Qué dice? Hay un comunicado. Dice Gobierno Nacional. Toda entidad bajo el alcance de la directiva número cero cero seis dos mil veintiuno CG INTEC debe presentar su informe de rendición de cuentas por periodo anual y por término de gestión conforme a disposiciones de la citada directiva. Ah, la cero cero seis. Profe, en la primera clase tú me dijiste que la directiva número cero seis ya no está vigente. Ah, ya. Entonces, ¿y por qué está acá en esta página? En la segunda parte dice Gobierno Regional y Gobierno Local. Se comunica a las entidades de Gobierno Regional y Local, entidades pertenecientes a los mismos, sociedades de beneficencia, que mediante resolución de Contraloría cero cuarenta y dos mil veintiós del veinticuatro de febrero de dos mil veintiós, se ha aprobado la directiva número cero cero seis dos mil veintidós, denominada rendición de cuentas vestibulares de Gobierno Regional, Gobierno Local y de sociedades de beneficencia. ¿Qué norma las directrices de obligatorio cumplimiento para la presentación del informe de rendición de cuentas? Profe, tú me dijiste que también la directiva número cero cero seis dos mil veintidós ha sido derogada por la directiva número cero dieciséis dos mil veintidós. Hemos dicho, se derogó la directiva cero cero seis dos mil veintidós, la directiva cero cero seis dos mil veintiuno, y la cero cero ocho dos mil dieciocho. Las tres directivas se encuentran derogadas, entonces estamos ingresando a una página que no nos corresponde. Aquí tú vas a poner tu tu usuario, tu clave, y no vas a poder ingresar. Estamos ingresando al anterior aplicativo. ¿Qué esto va a quedar? Porque esto sirve de referente, y aquí se encuentra registrado el informe de rendición que han registrado anteriormente de del cinco de agosto para atrás. ¿Ya? Entonces, aquí no ingresamos. Habíamos ingresado a la primera parte. Ingresamos en el segundo. Listo. Aquí está. Dice, presentar rendición de cuentas de titulares de transferencia de gestión. Este portal es el portal de del estado, donde se encuentran todas las páginas en un solo diseño, y aquí podemos, en la parte final, poner, registrar tu informe, para poder, para que nos pueda llevar directamente al aplicativo. Le damos clic, y aquí está. A ver, justo nos sale la manito con el teléfono celular del aplicativo. En esta parte habíamos dicho que ponemos el usuario, el número, el número de usuario, en este caso es es, ponemos la clave, y el código que nos da, el código de seguridad que nos da la página web, el aplicativo. Ingresamos. Ya estamos dentro, ¿eh? Aquí estamos. Entonces, acá está justo lo que les estaba mencionando hace unos instantes. El aplicativo del sistema de control interno, que todas las entidades están obligadas de cumplir. Y también tenemos al aplicativo de rendición de cuentas y transferencia de gestión. Aquí es donde debemos de ingresar. Ahora, ingresamos, nos salen estos dos procesos. El de rendición de cuentas anual, como les manifestaba, ya está registrado acá, del 1 de enero del 2021 al 31 de diciembre del 2021. ¿Qué falta acá? Falta la firma del titular de la entidad. Pero, en este caso, tenemos que ingresar a la transferencia de gestión por periodo definido, sin entidades relacionadas. Ingresamos. Acción. Ah, acá está justo, profe, lo que me estabas diciendo. Que tenemos que presentar el informe de rendición de cuentas de titulares inicial. Luego, tenemos que realizar el informe de rendición de cuentas de titulares actualizado y transferencia de gestión. Ah, ya lo han actualizado acá, ¿eh? Ya está saliendo los clics. Están trabajando arduamente nuestros amigos de la Contraloría. Igual forma, igual forma, el informe de rendición de cuentas final. Aquí está. Ingresamos. Al iniciar. Nos sale este portal. Aquí tenemos un manual. Vamos a ver si está registrando. Todavía no han subido. En tiempo real estamos observando la página. No hay nada más, solamente los datos. Entonces, nos dirigimos al lado izquierdo, en el ícono de tres líneas. Le damos clic. En esta parte de aquí, ya tenemos, en esta ocasión, al tablero de control. Esto no estaba la semana pasada. El día de ayer no se encontraba. Ahora ya está, ¿eh? Ya tenemos seguimiento, tablero de control, gestión de actas, y gestión de informes. Entonces, lo que tienen, los que van a tener acceso esta semana, los amigos que están conformando el equipo de transacciones del titular entrante, ya tienen ahora sí todos los íconos que no estaba habilitado. Hasta la semana pasada solamente teníamos gestión de actas, inicio, nada más había. Ahora ya están todos completos. Eso quiere decir que la control ya está cumpliendo, porque hasta la semana pasada no se encontraba. Vamos, gestión de actas. Damos clic. En gestión de acta, ¿qué tenemos que hacer? Hemos dicho, registrar cuál el documento de conformación del equipo de transferencia del titular saliente. En este caso, ya lo han subido, está en PDF, y aquí se puede realizar las descargas y deseas, las descargas, y ahí está el anexo respectivo, en su PDF. Listo, ¿ve? Han registrado, han cumplido con elevar el documento de conformación del equipo de transferencia de titular saliente. Luego, el acta de instalación del equipo de trabajo del titular saliente, que también ha sido ya registrado en esta página, podemos observar, ingresamos, descargamos, y estamos visualizando el acta de transferencia, ¿eh? Ha sido firmado por todos los miembros, y ya está subido al aplicativo en formato PDF, máximo 30 megabytes. Eso es lo que tienen que hacer en estos instantes, solamente estos dos. Pero ahora, como ya están proclamando los resultados, ya vamos a subir aquí el documento de conformación del equipo de trabajo del titular entrante. ¿Quién va a subir esto? El responsable del equipo de trabajo del titular entrante. Acá saldrá su nombre del ciudadano, que va a estar encargado del equipo de trabajo del titular entrante. Él es el que va a subir. Igualito en formato PDF va a tener su acceso. El acta de instalación, también igual forma tiene que ser subido, y el acta de transferencia de gestión. Solamente faltan tres documentos. En la gran mayoría de entidades, ya están subidos los dos aplicativos. Luego, acá tienen el monitoreo del proceso que van a realizar. Todavía aquí no han subido todavía información. Como les digo, recién es nuevo. No hay nada. El tablero de control, donde se va a registrar todo lo que hemos mencionado el día de hoy. Sistema de abastecimiento, sistema nacional de contabilidad, control, defensa jurídica, endeudamiento, programa multinacional de inversiones, modernización de la gestión pública, sistema nacional de planeamiento estratégico. Aquí van a poder ver el formato. Le damos clic. Todavía dice, sin registro. Están actualizando nuestros amigos de la Contraloría General de la República. Vamos a ver, vamos a ingresar a abastecimiento, a ver. Todavía tampoco no ha subido ningún documento. Sin registros. Aquí vamos a poner los anexos. Le das clic solamente y subimos los anexos respectivos. Eso ahorita lo vamos a mostrarle a cada uno en las plantillas del Excel. Porque todo eso está en Excel. Por eso dice, los archivos permitidos y obligatorios para adjuntar en la evidencia son de tipo PDF y Excel. Yo los voy a pasar el día de hoy en los Excel a todos nuestros amigos que están en la clase, ¿ya? Ingresamos igual forma a todos y nos va a salir la plantilla. Esta plantilla yo la tengo descargada en uno solo de todos para que puedan registrar. Sistema administrativo de abastecimiento. Régimen especial de procedimiento de selección. Todo esto vas a tener que registrar porque acá está en tu plan anual de contrataciones se ha realizado con los procesos respectivos. Ya está. Qué bueno en el aplicativo. El día de ayer habíamos ingresado, no nos encontraba. Y finalmente tenemos la gestión de informes. Así que desde mañana tienen bastante trabajo aquellos que están trabajando en las entidades. Este es el aplicativo. Ahora nos vamos a los anexos. Yo ya lo tenía descargado. Han visto que también se descarga del portal porque este es de conocimiento público para todos. Por ejemplo, vamos a ingresar al sistema de presupuesto público, planeamiento. Vamos a empezar todos. Le canto, ¿ya? Listo. Sistema administrativo de planeamiento estratégico. Es el anexo 1.1. Presupuesto asignado para asignaciones estratégicas. Acá van a poner el nombre de la entidad, el departamento, distrito, titular de la entidad, el cargo, el periodo que estén en el cargo, la fecha de corte hasta el 30 de septiembre. El periodo del PI, de plan estratégico institucional. Acá el código que les va a generar. Esto lo dominan, por supuesto, nuestros amigos de presupuesto, ¿no? Por eso les digo que tienen que conocer muy bien su PI y el POI, porque de aquí salen estos códigos. No hay en otra parte estos códigos. El siguiente, vamos a ingresar. Presupuesto público. Igual forma, acá van a poner el PIA. ¿Cuánto tienen de PIA presupuesto institucional de apertura del año dos mil veintiuno? Del año dos mil veintidós. Del año dos mil veintidós, disculpe, su PIA del año dos mil veintidós, su presupuesto institucional modificado. ¿Cuánto es el devengado? Hasta la fecha. ¿Cuánto se ha girado? ¿Cuánto es el avance que se tiene de los compromisos? El avance del devengado y el avance de girado. Por cada una de las genéricas de gasto. Gasto capital, servicio de deuda, gastos corrientes, servicio de la entidad. Todo eso tienen que registrar. Y al final van a poner el visto bueno del responsable del sistema administrativo. ¿Ya? Eso quiere decir acá quién va a firmar. El gerente o subgerente de presupuesto que tiene que realizar su firma. Listo. Siguiente anexo. Sistema administrativo de inversión pública. Tienen que poner el código que lo genera el aplicativo de InfoObras. Acá registramos los mismos datos en la parte de arriba y luego ponemos el código de InfoObras. El código único de inversión. El CUI. El nombre de la obra. Servicio de mejoramiento de transitividad de las calles del pasaje del girón. Tal. Listo. Modalidad de ejecución por contrata o está por administración directa. Estado de ejecución. Él se encuentra en un noventa por ciento de avance. O sea, concluido. El monto del contrato. Cuatro millones, dos millones, tres millones. La fecha del término programado. O sea, se ha programado que el término va a ser el diez de enero de dos mil veintitrés. Entonces, hasta ese plazo tiene, si es por contrata, mucho cuidado. Fecha de término real. De igual forma, si es que ha sido, si es que ha habido una ampliación de plazo. En el sistema, estamos hablando de sistemas administrativos de inversión pública. Último periodo de avance. Monto valorizado. Monto total de pago. El costo final. Si es que ha habido adicionales, se va a incrementar, ¿no? El monto, el el monto del presupuesto que tiene y el costo final. Varía a habido adicional. Listo. Saldo por pagar de la obra. Si existe saldo, se tiene que registrar de todo lo que se refiere a obras públicas. Al final, aquí tiene que firmar, él tiene que poner el visto bueno, el responsable del sistema administrativo. En este caso, será, si tiene el nombre de gerencia de obras, gerencia de obras, gerencia de infraestructura, según la denominación que tenga dentro de la entidad. Ahora vamos al sistema de contabilidad. Igual forma, registramos los datos que nos piden y los activos, registramos los activos corrientes, el activo del patrimonio pasivo corriente, el activo no corriente, acá las cuentas a largo plazo, las deudas a largo plazo, las obligaciones previsionales, las previsiones, los ingresos diferidos, todo que se refiere a contabilidad de la entidad. Este informe ellos lo realizan cada trimestral y aquí tienen que poner el informe del visto bueno del responsable del sistema administrativo de contabilidad. Eso es lo que tienen que registrar, el estado de la situación financiera de la entidad. Tesorería. Este es el formato de tesorería que si desean, si tienen acceso, lo pueden registrar o el día de hoy, pues vamos a pasar a todos los participantes. En el sistema de tesorería vamos a colocar estos datos, las cartas fianzas vigentes en el anexo 5.1, el nombre de la empresa, proveedor, el número de la carta fianza, la entidad financiera, la carta fianza que ha financiado el monto, 2 millones, 3 millones, 4 millones, está en soles, la fecha que ha sido de emisión, la fecha de vigencia, el tipo de garantía y algunas observaciones que puedan realizar. Al final, lo que tienen que realizar es el visto bueno del responsable de, en este caso puede ser la subgerencia de tesorería. Endeudamiento. En el anexo número 6.1. ¿Qué tenemos? Operaciones de endeudamiento interno, el préstamo que va, que ha realizado la entidad, si tienen préstamo, ¿no? Banco de la Nación, otras entidades, la norma legal que ha aprobado, ¿cómo la aprueba es el préstamo? Un acuerdo de consejo, ¿no? No creo que haya recibido el tono de momento, ahí sí va a haber problemas más adelante. Monto del préstamo asignado a la entidad, la moneda del préstamo, si en soles o en dólares, el destino del préstamo ha sido para ejecución de proyectos de inversión pública, ya financiamiento, fuente de financiamiento, ¿cómo se está pagando? La fecha de entrada de vigencia del contrato, la fecha inicial contractual por utilización de desembolsos, y los demás datos que nos piden, ¿no? Los desembolsos que se realizan el primer año, segundo año, saldo por desembolsar. Todo esto en el sistema administrativo de endeudamiento que tenemos en el aplicativo que ya se encuentra, ahora que es una muy buena noticia para todos los empleadores públicos de las entidades. y nuestro audio y ya está vamos sistema administrativo de abastecimiento aquí vamos a poner los regímenes especiales y procedimientos de selección los procedimientos de selección que tiene la entidad igual en todos tienen que poner el visto bueno en este caso pondré el visto bueno al subgerente de abastecimiento o el nombre que pueda tener recursos humanos anexo número 8 igual ponemos todos los nombres acá vamos a poner la relación de los funcionarios sancionados por procedimientos administrativos disciplinarios el tipo de documento será el dni número de documento nombre apellido el tipo de sanción la fecha de sanción la fecha final de la sanción vigente total de tiempo de sanción será un año cero meses cero días que sea sancionada igual forma en el subgerente de recursos humanos coloca el visto bueno del sistema administrativo de gestión de recursos humanos sistema administrativo de control igual forma los informes de control posterior por cada unidad ejecutora de qué años están la unidad ejecutora el control posterior y todos los datos que nos solicitan estos son los anexos que estamos verificando en cada uno de las entidades acá tenemos la estructura de los pliegos adscritos como les había mencionado en el aplicativo en la anterior diapositiva y así ya nos viene para poder rellenar el resumen ejecutivo la naturaleza jurídica la base legal finalidad de los principios y acá es la información general todo para poder registrar rápidamente no está complicado sino que es un poco de trabajo resumen ejecutivo hemos dicho es como su mensaje no su último mensaje de la autoridad saliente ahí vamos a poner resumen ejecutivo la información de general de la de la entidad el código el nombre los apellidos del titular el cargo la fecha de inicio todo acá para que puedan registrar información de las entidades situación actual acá tienen que tipear relaciones obtenidos por ministerio de entidad términos de gestión y todo lo demás que hemos desarrollado durante estos dos días de curso estos son los anexos que el día de hoy se les va a comunicar a todos los presentes al siguiente curso a ver vamos a ver algunas preguntas que tienen para finalizar el curso nos dice en el acta de transferencia y gestión está incluido la entrega de cargo no no amigo no está incluido el acta de entrega de cargo porque es hemos dicho este sistema pertenece a la gestión de recursos humanos es un trabajo muy aparte y no se realiza no se sube al aplicativo puede verificar físicamente hemos dicho que todo va a ser en el aplicativo nos podría brindar respecto a tres integrados al final ya que el corte es el 31 de diciembre el plazo de envío es el 4 de enero muchas personas de general la información ya no se encontrará elaborando en muchos casos la nueva gestión no permitirá allá solamente se realiza el corte el 31 y se presenta ahí mismo porque solamente son de tres días amiga Sonia son de tres días nada más que se va a presentar el informe final el 31 presentas entregas tu cargo te retiras ya la autoridad entrante va a ser el que va a realizar el envío y la publicación ya todos tienen esa clave de sistema de control interno cualquiera puede tener la clave nos dice nuestro amigo Willy Huanca no solamente aquellos que conforman parte del equipo de transferencia de titular entrando y el equipo de transferencia de titular saliente al culminar todo el trabajo la ciudadanía va a poder tener acceso al aplicativo respectivo que más dicen se están las visaciones en cada anexo son físicas ¿verdad? por supuesto hay que escanearlo y hay que subirlo pero también nos da la opción de firmarlo digitalmente pero ¿quién? ojo los sistemas administrativos como hemos dicho visan porque al final hay para poner su visto bueno ¿no? pero al final cuando ya se realiza el envío del informe de reunión de cuentas de la transferencia y gestión ahí sí digitalmente ¿no? la firma electrónica sí amigo Willy perfecto parece que están todos correctos han entendido muy bien y sé que van a hacer una transferencia exitosa en las entidades donde van a esos formatos solo son para sistemas administrativos para el resto hay formatos por supuesto tenemos los formatos para empresas para beneficencias y para entidades ¿ya? esta esta carta de conformación también el día de hoy les voy a entregar en digital para que ustedes puedan enviar si es que han sido proclamados el día de hoy o mañana o pasado al día siguiente nomás lo presentan esta carta registran sus nombres del equipo de transición titular entrante y ya están conformando su ETTE esos son todos los documentos que tenemos hasta esta parte de el presente curso ahora vamos a pasar a desarrollar para ver con eficacia si es que ustedes han entendido las dos clases que se han realizado vamos a ver hasta qué punto tenemos entendido la clase primero vamos a hacer las preguntas respectivas atentas podemos utilizar el chat para poder responder ¿ya? y después al último respondemos también las preguntas de ustedes ahora yo les pregunto vamos primera pregunta amigos ¿cuándo se instalará la comisión de transferencia de gestión? es la primera pregunta a ver las respuestas vamos a ver al día siguiente de conocido los resultados la alternativa A hasta cinco días hábiles siguiente la designación del equipo de titular entrante la alternativa B el quince de noviembre la alternativa C el veintitrés de diciembre la alternativa D hasta tres días hábiles siguientes a la proclamación de los resultados la alternativa E ¿cuál es la respuesta? vamos a ver en el chat pueden poner solamente el número alternativa A B C D D o E a ver vamos a ver quién se saca veinte vamos a hacer las preguntas finales para concluir el presente curso listo están respondiendo esperamos un poquito más siguen respondiendo todos los que están la gran mayoría se va a aparecer por la B la B la B la E la C también nos ponen la E listo vamos la respuesta es la B ¿qué nos dice la directiva? ¿cuándo se instalará la comisión de transferencia de gestión? ojo estamos hablando comisión de transferencia de gestión primero tenemos que conformar el equipo de transferencia de titular entrante ¿qué dice la directiva? el equipo de transferencia de titular entrante se conforma hasta tres días hábiles siguiente a la proclamación de resultados luego nos dice que la instalación de la comisión de transferencia de gestión se realiza hasta cinco días hábiles siguientes a la designación del equipo del titular entrante entonces tenemos bastantes respuestas positivas a la primera pregunta vamos con la segunda pregunta ¿cuántos integrantes deben conformar como mínimo el equipo de transferencia alternativa? tenemos seis ocho cinco tres o dos alternativas de la A a la E vamos a ver ¿cuál es la respuesta? esperamos un poquito para que nuestros amigos puedan responder están respondiendo en el chat están poniendo la D la D casi todos están poniendo la D la E también están poniendo la E ¿cuántos integrantes debe conformar como mínimo el equipo de transferencia? la respuesta es la D tres ¿en qué parte eso dice? en justamente en el glosario de términos de la directiva número cero dieciséis dos mil veintidós establece la conformación del equipo de transferencia del titular saliente ¿qué dice? es el órgano conformado y visado por el titular saliente para el proceso de transferencia de gestión está conformado como mínimo por tres funcionarios o servidores públicos de la entidad bajo cualquier régimen laboral contractual o de otra naturaleza este equipo es conformado por el funcionario responsable quien es el que lo dirige entonces la respuesta era la alternativa de tres como mínimo amigos y pueden incrementar según la magnitud de la entidad quince veinte treinta según lo que se requiere siguiente pregunta el último día de gestión la entidad puede realizar cobros pagos y otros trámites tenemos dos alternativas A y B cuál es la respuesta vamos a ver a nuestros amigos están empezando a responder rápidamente tenemos bastante participación el día de hoy en este curso que finaliza de transferencia de gestión administrativa todos han contestado afirmativamente que sí y se tiene que reportar como el último corte del informe de rendición de cuentas de titulares al treinta y uno de diciembre ya entonces no es que el treinta y uno de diciembre pero ojo estamos diciendo que el treinta y uno de diciembre es día sábado pero sábado también hay entidades que sí atienden al público y normal ese día pueden realizar los pagos cobrar y realizar otros trámites ya muy bien están perfecto vamos con el número cuatro quién es el responsable de subir al aplicativo el acta de instalación de la comisión de transferencia quién será el responsable alternativas el titular saliente el funcionario responsable el titular entrante el equipo de transferencia de titular entrante el responsable del equipo de transferencia de titular entrante alternativas de la A a la E ahora vamos a ver con las respuestas se están viendo ahí quién es la pregunta es quién es el responsable de subir al aplicativo el acta de instalación de la comisión de transferencia listo terminaron de contestar y vamos con la respuesta la alternativa E el responsable del equipo de transferencia del titular entrante es el que va a subir al aplicativo el acta de instalación de la comisión de transferencia en qué parte de la directiva se encuentra esto profe en el numeral siete punto dos punto tres en la sección C nos dice nos habla sobre la instalación de la comisión de transferencia de gestión y verificación de la información en la última parte en el tercer párrafo dice el responsable del equipo de transferencia de titular entrante registra el documento de conformación del equipo de transferencia de titular entrante y el acta de instalación de la comisión de transferencia de gestión en el aplicativo informático ¿hasta cuándo? hasta un día hábil siguiente a la firma del acta de transferencia de gestión ojo tiene sus plazos y el responsable que tiene que cumplir con esta labor quinta pregunta vamos para concluir la presente sesión ¿quién debe ser designado como funcionario responsable del equipo de transferencia de titular saliente? vamos con las alternativas el alcalde gobernador alternativa B el titular saliente la C la máxima autoridad administrativa la alternativa D el funcionario responsable de la unidad ejecutora y la E la autoridad de máxima jerarquía alternativas de la A a la E empiezan la respuesta nos ponen la D la C más vamos a ver quién da más la E la C también están poniendo la D lean bien la pregunta dice ¿quién debe ser designado como funcionario responsable del equipo de transferencia de titular saliente? esperamos y vamos con la respuesta vamos la alternativa C la máxima autoridad administrativa ¿quién es la máxima autoridad administrativa? una pregunta más ahí máxima autoridad administrativa ¿quién es la máxima autoridad administrativa? están poniendo a ver Willy Huanca todos muy bien al parecer todos han captado y están perfectamente preparados porque es el en el caso de municipalidades la máxima autoridad administrativa es el gerente municipal en el caso de municipalidad distrital o provincial en el caso de gobierno regional la máxima autoridad administrativa es el gerente general regional perfecto todos han sido aprobados satisfactoriamente en el presente curso de transferencia de la gestión administrativa en el marco de las elecciones regionales y municipales dos mil veintidós quiero agradecer a todos mis amigos que han participado el día de hoy gracias al instituto y al grupo de altos estudios de desarrollo profesional el grupo INSUR vamos a pasar a la última parte antes de despedirnos porque ya nos hemos pasado un poquito la hora pero igual forma algunas preguntas que quieran desarrollar nuestro amigo José nos dice nos podría llenar un anexo de la rendición de cuentas vamos inmediatamente muchas gracias dice profe las diapositivas las diapositivas les vamos a enviar a todos ya no se preocupe vamos a enviarles el día de hoy las diapositivas a todos mis amigos que el día de hoy han participado vía whatsapp escriban el whatsapp por favor para que el grupo INSUR les pueda enviar el día de hoy a todos ustedes las diapositivas los anexos que estamos viendo en pantalla para cada uno de ustedes para que puedan tener en consideración y pueden estar familiarizándose vamos a registrar un solo una sola sección vamos a ver aquí algo que no hemos abierto es el el anexo número once punto dos dice casos emblemáticos y casos con montos mayores o iguales nombre de la entidad simplemente vamos a colocar municipalidad provincial de ICA listo entonces donde se encuentra ubicado le ponemos ahí el departamento de ICA en la provincia de ICA y en el distrito de ICA listo registramos el nombre del titular de la entidad ponemos el nombre de la en este caso es una alcaldesa alcalde su nombre y apellido el cargo que tiene el nombre el cargo es alcalde listo luego el cargo el periodo la fecha de corte listo luego posteriormente acá en esta parte de aquí vamos a registrar el número de la carpeta fiscal o expediente judicial que tiene el presente proceso por ejemplo sería el número cien dos mil veintidós raya tienen su código respectivo que le entrega ese código se saca de la carpeta fiscal o del expediente judicial ya tenemos registrado el número el órgano jurisdiccional se encuentra en este caso en el juzgado de paz letra una demanda laboral puede ser distrito fiscal ICA sujeto procesal igual forma registramos quienes son los sujetos procesales la municipalidad y el nombre de la persona que ha demandado naturaleza especialidad en este caso es laboral ¿no? delito o materia en este caso es laboral si son delitos los delitos que corresponden que están en el juzgado penal investigación preparatoria en el juez de investigación preparatoria fecha autoemisorio ha sido admitido el diez cero uno del dos mil veintidós estadio procesal se encuentra en ha pasado justamente la audiencia estamos hablando laboral audiencia única la prestación económica ¿cuánto está exigiendo de sus labores que ha realizado en la en la municipalidad el trabajador y que no le han pagado sus vacaciones truncas por ejemplo le deben ocho mil soles ocho mil soles entonces registramos el monto respectivo el monto establecido en la sentencia todavía no tenemos el monto pagado tampoco monto pendiente el monto cobrado el monto por cobrar y la cantidad de personas investigadas o procesadas en este caso es solamente uno porque es proceso laboral así vamos a estar registrando todos los datos que vamos a registrar en los anexos que el día de hoy les estamos comunicando gracias a todos ustedes por haber participado en este curso y nos dice nuestro amigo Abdon el perfil del profesional designados del equipo de transferencia de titular entrante ¿hay requisitos? no no existe requisitos amigos porque la directiva establece que puede ser trabajadores de cualquier régimen laboral de la entidad y también cualquier ciudadano esto también es importante que tenemos que resaltar porque puede ser cualquier ciudadano también puede formar parte del equipo de transferencia de titular entrante así es que si usted forma parte del equipo de transferencia no necesita tener título profesional pero sí yo recomiendo de que sean personas que tengan preparación que conozcan mínimo los sistemas administrativos que hemos resaltado tesorería obras contabilidad procuraduría entonces tienen que tener la preparación de vida no nos exige pero es necesario que nosotros pongamos tener otros nos dicen y el personal que participa en el equipo de transferencia de titular entrante se va a quedar como gerente no la norma no lo establece aquellos personas que participan en la transferencia de gestión no necesariamente van a ser designados ya como gerente desde el 1 de enero del 2022 muy bien ya no hay más preguntas esa era la última pregunta de nuestro amigo Abdon gracias a todos ustedes que sean con